...y dedicar esta fiesta a continuación a todas las trigueñas que me están escuchando y viendo la televisión. Así que para todas las trigueñas va dedicado esto. Ayer como en el presente, la trigueña en el amor, es tierna como la flor y como el licor ardiente. Cuando la pasión que siente, de su corazón se inflama, con el delirio que ama, de su príncipe se adueña. Porque la mujer trigueña es pura canela y rama. Memito, te tienes que dar cuenta que la mujer más bella de este mundo es la mujer rubia. Una rubia es un tesoro, una rubia es lo más bello, porque luce en su cabello una cascada de oro. Yo por una rubia lloro, porque es el tipo buscado, pero nunca me ha gustado una sedeña infeliz. Porque tiene la nariz igual que un manito sábado. La trigueña es más bonita, insisto en buscarte en feña, por cada veinte trigueñas, allá es una ruñecita. Cuando sale de visita, y así le acude su rato, en la playa, en el teatro, tan solo trigueña ve. Porque la trigueña es la que ha llegado a la rama. ¡Ah! ¡Te dejo esto! ¡Y a la rama!